Último partido donde tenemos que ir a ganar, a seguir buscando el sueño de poder jugar Champions y lo vamos a intentar hasta el último minuto. Ya está claro que no depende solamente de nosotros, pero tenemos que hacer nuestro trabajo que es ganar para meter presión a la Valencia y que ellos puedan perder algún punto en un campo muy difícil, que opciones tenemos y vamos con confianza. Nosotros tenemos que ganar igualmente, ellos ganan, empaten o pierdan, tenemos que ganar para poder pasarlos, así que primero tenemos que pensar en ganar, en hacer nuestro trabajo y después si la suerte nos acompaña y el Sevilla nos ayuda, pues podremos estar en la Champions o no. Yo creo que los dos son complicados porque contra el Depor ellos están jugando mucho y va a ser un partido muy bonito y a la vez muy complicado, porque los dos tenemos opciones cada quien para sus objetivos, pero es un partido donde va a haber tensión, donde los dos nos jugamos mucho y en el otro lado también. Creo que jugar en el campo de Sevilla es muy complicado, nosotros tuvimos la fortuna de ganar, pero sufriendo porque es un gran equipo y que le puede ganar a cualquiera. Creo que hay opciones de que pasen las dos cosas positivas para la Real y desearemos eso, que ellos pierdan y nosotros ganamos. Yo creo que todos tenemos ganado. Creo que el jugador que le preguntes es el partido del año, el último donde te quieres vaciar y terminar con buenas sensaciones para irte a descansar después de una temporada. Creo que vamos a dar todo lo que tengamos y a disfrutar la muerte, que son los últimos 90 minutos de este año con la Real y hay que aprovecharlos, disfrutarlos y hacer las cosas con mis compañeros. Yo creo que el equipo es consciente que quedemos quintos o cuartos. Es un año grandísimo, es una temporada increíble para todos y que la hemos disfrutado y la seguimos disfrutando. Creo que va a ser difícil hacer una temporada como la que hemos hecho, pero ya que estás tan cerca de poder lograr algo más, ¿por qué no? Ya tenemos asegurado. Lo peor que nos puede pasar es ir a UEFA, que al principio era el objetivo, luchar por eso, no llegar. Y ahora que ya lo tenemos asegurado, el equipo tiene ambición y quiere más. Lo va a intentar hasta el último minuto luchar y al final del partido veremos si nos dio o no. No lo sé, la verdad. No sé. Es un tema siempre complicado porque todo puede pasar. Hemos visto muchos casos que en principio va a estar tranquilo y luego se cambia todo. Al final no se sabe qué va a pasar hasta que se cierra el mercado. Yo creo que hay que estar no preparados para todo, pero más o menos que puede haber cosas y veremos qué pasa. El tiempo irá dando la razón o los resultados de lo que vaya a pasar. Pero estoy muy tranquilo, estoy muy a gusto aquí y en principio no tengo intención. Después ya veremos qué pasa.